y yo me cansé tanto trabajar yo me cansé todos los días pagándome trabajando yo me cansé todo el día pagándome yo me cansé todo el día pagándome yo quiero disfrutar de la vida yo quiero beber, yo quiero tomar yo quiero hacer algo diferente ¿sabes que te lo dice mi papá? papá yo me cansé de trabajar yo me cansé yo estoy sinada yo estoy de trabajar ya yo quiero disfrutar de la vida yo quiero tomar yo quiero conocer el mundo yo quiero que ustedes de mi herencia yo quiero que te deje a mi hijo yo quiero que te deje yo quiero que tú dices yo quiero que te deje a mi hijo yo quiero que te deje a mi hijo ¡Gracias! 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 Mira... Estamos como imposibles... ...descindiar... ...y cansados... ...que habíamos hecho... ¡Ya vay, ya vay, ya vay! ¡Ya vay! ¡Vamos a meter ahí la policía, el cámara! ¡Ya vay, ya vay! ¡Ya vay! ¿Sabes qué? A mí pasas por insobediente... Señor... Perdóname, Padre, por insobedecerte, Señor... ...me he pecado contra el ser y contra Ti, Señor... Perdóname por todo, Padre... Yo sé que tengo que regresar a la casa de mi Padre, Señor... No me importa, Señor, si me tomo como un esclavo, Padre... Pero yo quiero obedecerle a Él, Señor, y a ti, Padre... Perdóname, Señor, por todo, Padre... Perdóname, Señor... Perdóname, Señor... ...y a ver... ...y a ver... ¡Viva la mejor comida y la mejor ropa! ¡Que viva que estaba muerto! ¡Ahora vive! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!